Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Ve si te darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentirás hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa Música Hoy te he visto pasar, que linda estas, que linda estas Yo no te pude olvidar, como te va, con quien estas Dime quien te hace el amor, al despertar, al despertar A quien le das tu calor, quiero saber para envidiar Traté de olvidarte, pero no pude, no quise recordarte No, no, traté de olvidarte, pero no pude, no Música Corazón, que se me grito, escúchalo, te necesito Amor Música Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar, me grita Voy a tomar mi veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos, no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar mi veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Música Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Por que razón, por que me digas tu amor Voy a tomar mi veneno para olvidarte Voy a tomar mi veneno para olvidarte Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video